Esto es increíble ¿Por qué te quiero ver? Aló, 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 aló Estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí pensando solo en ti Me llegó la mañana sentado en la cama Te llamé al celular y no me contestabas Y en la computadora te mandé un email ¿Por qué te quiero ver? Aló, aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Aló, aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí pensando solo en ti Me llegó la mañana sentado en la cama Te llamé al celular y no me contestabas Y en la computadora te mandé un email ¿Por qué te quiero ver? Aló, aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Y es que yo estoy llamándote mi amor Eló, coge el teléfono Y es que yo estoy llamándote mi amor Eló, y tú no me contestas Coge el teléfono, coge el teléfono Aló, coge el teléfono Aló, coge el teléfono Coge el teléfono, coge el teléfono Aló, coge el teléfono Aló, coge el teléfono Aló, coge el teléfono Oye, coge el teléfono Contesta, coge el teléfono ¿Qué pasó? Coge el teléfono, coge el teléfono Aló, coge el teléfono Ay Dios Coge el teléfono Coge lo que soy yo ¡Ahí! ¡Qué bárbara! ¿Y no lo cogió?